¡Ya abrimos registro! Crea conexiones de negocio para tu clínica, hospital o laboratorio en el mejor evento de proveeduría para el sector salud. Expomef Hospitalar México Descubre las últimas novedades en dispositivos, equipamiento y tecnología para el sector de la salud. Conoce las tendencias de la industria dentro del Healthcare Strategy Summit. Conecta con los proveedores líderes de la industria y conoce la oferta más completa en dispositivos, equipamiento y tecnología. Encuentra más de 120 expositores internacionales de equipo médico y proveeduría. Haz networking con los profesionales del sector. Te esperamos en el evento más grande de la industria de la salud. Del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2023, de 10 de la mañana a 7 de la noche en Centro City Banamex, Ciudad de México.